Hola amigos, buenas tardes, pues aquí estamos en las alturas haciendo un chequeo de la atmósfera. Hoy las condiciones meteorológicas son más favorables para la formación de tormentas. Tenemos ya la vaguada en el Golfo de México con un vórtice y también estamos teniendo la llegada de una onda tropical. Ya desde el mediodía tenemos cúmulos con gestos, ya de hecho ya estalló bien en el oriente de la península algunas tormentas. Se prevé que en el transcurso de la tarde, después de la proye de las 3, 4 de la tarde, ya tengamos algo de actividad eléctrica, tormentas en la zona de Mérida. Hay que tomar precauciones, acá vemos que ya por todos lados hay condensación, por todos lados hay ascenso vertical. Estas nubes que ustedes ven van a ir incrementando su tamaño vertical y podrían generar precipitaciones, tormentas. Tomen precauciones porque en altura tenemos aire seco, divergencia y esto puede causar la formación de algunas turbonadas, granizadas de manera aislada. Estén atentos, estén atentos de los reportes que tenemos para ustedes. Les deseo una excelente tarde.